Muchas gracias señora Presidenta, compañeros y compañeros diputados, compatriotas que nos acompañan, que nos escuchan a través de los diversos medios de comunicación colectiva. Ayer decía el diputado por ella que en este plenario teníamos que centrarnos en discutir proyectos y no hablar de cosas que ya nos iban a solucionar. Y hablando de las corrientes diversas que habla el diputado Marco Redondo, que siempre ha habido una gran pluralidad en su liberación nacional y ha sido un eje esencial para que este partido avance. Y yo no sé cómo puede señalar eso y no ver las fisuras monumentales que hay en el partido de gobierno. Y entonces cuando les toca rebatirles y hablarles simplemente se levantan de sus curules y se van. Pero yo los invito a que realmente entiendan que en esto hay que tener un poquito de inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es como cuando el diputado Víctor Morales nos llama a juntarnos para crear acuerdos. Y aquí hemos creado acuerdos y estamos votando un proyecto de ley que beneficia a todos los costarricenses. Y a mí me parece sorprendente que el partido de gobierno, en lugar de exaltar este logro que se logre en la Asamblea Legislativa, se dedique a tirarle tierra a un partido que benevolentemente y porque es consciente que lo necesita Costa Rica, le puso todos los votos para que este proyecto pasara. De verdad, si quieren que nosotros sigamos apoyando, que lo hemos hecho con conciencia costarricense, lo seguiremos haciendo. Si ustedes creen que no necesitan a Liberación Nacional para pasar ningún proyecto, nos quedaremos sentados diciéndoles a los costarricenses cuáles son las razones que ustedes consideran como partido de gobierno que Liberación Nacional ni suma ni resta. Pero al final del periodo se darán cuenta que Liberación Nacional siempre la ha sumado a este país. Muchas gracias.